Así es, Magalí, queremos seguir explorando toda esta polémica que se ha levantado por la reversión de la medida de prisión preventiva en contra de Eduardo Macaya Centilli, este empresario vitivinícola que además es padre de un senador de la República. Todo como te digo en medio de estas polémicas porque ha sido defendido públicamente por su hijo que además ha cuestionado precisamente el actuar de la justicia cuando ya Eduardo Macaya Centilli, su padre, ha sido condenado el viernes pasado a seis años de prisión por los delitos de abuso de menores. Estamos aquí con la académica y abogada Florencia Pinto, académica además de Género y Derechos, precisamente para preguntarle y aclarar algunos puntos que tienen que ver con la revocación de la medida cautelar de prisión preventiva que ha estipulado el Tribunal Eural en lo Penal de San Fernando. Primero, muchas gracias por darnos esta entrevista abogada y conociendo los casos además. Primero aclarar si es habitual, esperable que se revoque una prisión preventiva a un condenado ya con las características que tiene Eduardo Macaya. La verdad es que en este tipo de ilícitos no es lo común, no se ven delitos sexuales en contra de personas menores de edad, a menos cuando hay un delito reiterado, encontramos que hay un peligro para la seguridad de la sociedad, para la seguridad de las propias víctimas, e incluso un peligro de fuga como lo que ocurrió con el alcalde de Renaco, ¿cierto?, en el sur de Chile, que se fugó porque se revocó la medida de prisión preventiva. Así que nos parece que esta medida es una medida incorrecta, la tomada por la Corte de Apelaciones de Rancagua, siendo que la medida cautelar de prisión preventiva se había mantenido durante todo el juicio oral, ¿cierto?, y también esto había sido confirmado por el Tribunal Oral en lo penal de San Fernando. Sin embargo, la Corte de Apelaciones, al momento de conocer de esta apelación, interpuesta por la defensa del señor Macaya Canil, ¿cierto?, el padre del senador de la República, lo decide revocar y cambiar por un arresto domiciliario. Claro, usted menciona un caso y nosotros hace poco, Magalí, conversábamos del caso de Ryan, de este joven también que se fugó en Argentina y lo encontraron en Argentina. ¿Recuerdas? Hace un par de meses hablábamos de este caso precisamente de un joven que fue condenado también por delitos de violación y que en el momento de la condena y cuando se le va a buscar precisamente para que cumpla su condena se dan cuenta de que no se encuentra en el domicilio y varios años después se la encuentra en Argentina. Eso es importante, de todas maneras hay que precisar. ¿Esto no significa que él no vaya a cumplir su condena? No, claro, ahí hay que distinguir porque lo que está ocurriendo ahora es que mientras espera la decisión respecto al recurso de nulidad, ¿cierto?, porque es un recurso que todavía tiene un plazo pendiente, todavía no se ha interpuesto ese recurso por parte de la defensa, el imputado, ¿cierto?, el señor Macaya, tiene que estar bajo una medida cautelar y esa medida cautelar hoy en día es el arresto domiciliario total mientras se espera la nulidad y ahí lo que puede pasar es que la Corte decida hacer el juicio de nuevo o que no decida hacer el juicio de nuevo y si no decida hacer el juicio de nuevo entonces la sentencia está firme, como decimos los abogados, no quedan más recursos pendientes y por lo tanto va a tener que cumplir la pena de presidio de seis años de manera efectiva. Toda pena que es más de cinco años y un día se cumple de manera efectiva. Ok. De todas maneras, el hecho que haya sido condenado ya en una primera instancia establece su culpabilidad y se lo pregunto porque el senador Macaya también ampliando la polémica en torno a los beneficios que pudiera tener Eduardo Macaya Sentili, el condenado, ha salido también a cuestionar algunas pruebas y a hablar de la presunción de inocencia de su padre. Claro, él lo que está haciendo con esos dichos de un senador de la República nos parece que eso es absolutamente repudiable porque llama a las víctimas de cierta forma a un mandato de silenciamiento, ¿cierto? Les dice mi padre no es culpable, ¿cierto? Él lo que debería haber dicho es quizás no me voy a referir a temas personales, ¿cierto? Soy un senador de la República, yo vengo a este programa a hablar de temas políticos en cuanto soy presidente de la bancada de senadores de la UDI, entonces que es un partido de derecha en Chile, entonces a mí me parece que evidentemente lo que tiene que ocurrir es que a él lo remuevan como presidente de la bancada de senadores de la UDI, a un senador de la República en Chile no se le puede remover de manera fácil, ¿cierto? Solo en caso de enfermedad grave y eso debe ser además confirmado por el Tribunal Constitucional. Sí, solamente quería precisar el hecho de la culpabilidad respecto de la condena, que existan más recursos todavía en los tribunales, ¿significa que todavía puede haber una presunción de inocencia o cuando ya hay una condena en primera instancia, entonces hay pruebas que fueron contundentes para establecer la culpabilidad? Bueno, la culpabilidad ya se confirmó, ¿cierto?, en el primer juicio oral que ya terminó, sin embargo eso no quiere decir que si es que se llega a hacer un juicio nuevamente su presunción de inocencia vuelve a contar, ¿cierto? Es un derecho de todas las personas y es parte de nuestro sistema penal que es garantista, al igual que en otros países, de la mayoría de los países del mundo, ¿cierto? Entonces, hoy en día él es una persona culpable, está condenada, ¿cierto?, por delito, pero en caso, ojalá que no, que se acoja el recurso nulidad que va a interponer la defensa, en ese caso él volvería a tener la presunción de inocencia. Se vuelve como a foja cero, ¿cierto? Y durante todo este tiempo, entonces, Eduardo Macaya Centilli no va a estar en la cárcel. No hay medidas que se puedan, por ejemplo, incluso ante la polémica que hay en la opinión pública, esto de que se le revierta la condición de presión preventiva, y los privilegios que además se ha sabido que ha tenido durante su arresto, durante el proceso de investigación. Pero además, sumando lo que se señala de parte de los expertos, como usted, que dicen que no es habitual que en un caso como este se revoque la presión preventiva por el peligro de fuga, el peligro para las víctimas, además, considerando que estamos hablando de una persona que es condenada por abuso sexual a personas familiares, incluso. Bajo ese contexto, ¿se espera durante todo este proceso que no pueda haber tampoco un recurso que revierta esa presión preventiva? No, hoy en día esa sentencia está firme, no hay otro recurso, ya se decidió que la medida cautelar con la que él va a esperar el recurso nulidad va a ser la medida de arresto domiciliario total, y lo lamentamos realmente de manera muy profunda. Yo creo que todas las personas, las mujeres, las feministas, y sobre todo esto es un muy mal mensaje, creo, de parte de la Corte de Apelación de Rancagua para las otras víctimas de delitos similares, porque de cierta forma las llama a no denunciar, porque sus victimarios probablemente van a estar en la casa, se pueden escapar, se pueden ir a otro país, y acá estamos hablando de un empresario vitivinícola, como tú bien decías, una persona con muchos recursos económicos, padre de un senador de la República, es decir, una persona no solo con dinero, sino que también con poder. Bueno, muchas gracias entonces por esta opinión que nos permite visualizar más, Magalí. ¿Por qué está siendo hoy polémica esta noticia, no es cierto?, la revocación de la presión preventiva, y lo que se ha conocido en torno también al encarcelamiento previo que tuvo en el marco también de la presión preventiva durante la investigación, Eduardo Macaya Centilli, que se habló de que no pasó ni un minuto en una cárcel porque estuvo en un hospital en una condición distinta a la que habitualmente están los reos, en un hospital en el que recibió visitas habitualmente, en el que no estuvo bajo las condiciones en las que debiera estar un imputado por causas tan graves como las que él tuvo, y por las que ha sido condenado también. Muchas gracias, abogada. Abogada Florencia Pinto, abogada además de AVOFEM, y académica también en materia de género y derechos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!